Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. En este video vamos a aprender a cómo descargar el programa SPS. Lo vamos a hacer desde la página web oficial del programa. Además vamos a enseñar cómo registrarnos para tener 30 días de uso gratuito. Inicialmente lo que tenemos que hacer es buscar SPS en Google y entrar a la primera página que nos aparece en la búsqueda. Dentro de esa página lo que vamos a hacer primeramente es aceptar las cookies. Aceptamos las cookies y una vez hemos aceptado las cookies vamos a ir al botón azul de pruebe SPS Statistics. Este programa es de pago pero si nosotros no registramos podemos probarlo durante 30 días sin tener que hacer ningún pago. Entonces rellenamos el formulario, colocamos un correo electrónico, colocamos nuestro nombre, también nuestro apellido y también colocamos lo que es una contraseña. Elegimos una contraseña segura para poder continuar con el formulario. Luego vamos a seleccionar nuestro país y luego vamos a tener que seleccionar lo que es nuestra región. Elegimos nuestra región y damos clic en el botón siguiente. Aquí vamos a colocar nuestro número de celular. Él nos pregunta si estamos estudiando o no. No hay ningún inconveniente, podemos colocarlo en sí o podemos colocarlo en no. Rellenamos en este caso lo que es nuestro número de celular. Colocamos nuestro número de celular y en este caso voy a colocarle que sí estoy estudiando. Me preguntan si deseo que alguien me llame, no quiero que nadie me llame, le doy clic en siguiente. Y me van a mandar a mi correo electrónico un código de 7 dígitos, lo copio ese código y nuevamente vamos aquí y lo pegamos. Aquí si deseamos que nos manden publicidad por correo o por teléfono, lo dejo desbarcado, ninguno, no deseo que me manden publicidad. Y damos clic en crear cuenta. Damos clic en continuar. Esperamos a que cargue el registro. Y nos llevará a lo que es la página de doble autenticación. Aquí nosotros tenemos que colocar nuevamente nuestro correo. También lo podemos hacer con aplicación de IBM o aplicación de autenticador o en todo caso correo electrónico. En este caso yo voy a elegir correo electrónico, así que voy a darle clic en donde dice nuevo correo electrónico. Damos clic en nuevo correo electrónico. Vamos a colocar nuevamente nuestro correo. Damos clic en enviar OTP. Y nos va a llegar nuevamente un código a nuestro correo. Entonces vamos a ir a nuestro correo electrónico y vamos a verificar que nos haya llegado nuevamente el código. Como pueden ver aquí tenemos el código. Copiamos los seis números. Y vamos y lo pegamos nuevamente aquí. Con esto ya hemos dicho a IBM que este es nuestro correo de doble verificación. Y con esto ya deberíamos tener nuestra cuenta registrada. Aquí vamos a poder encontrar el botón de descarga. También podemos darle clic en gestionar para poder ver cuántos días nos queda de prueba. En este caso 31 días. Cuando inició la versión de prueba. Cuando finalizó la versión de prueba. Y también podemos ir a la opción de descargas. Y en la parte final vamos a poder encontrar también el programa para poder descargar. También vamos a encontrar los requisitos que se necesitan para instalar en la computadora. Pero en este caso nosotros vamos a dar clic en descargar Windows de 64 bits para descargar el programa. Recuerden que en este caso se necesita un procesador de 1.6 GHz. De tecnología de 64 bits. Mínimo 4 GB de RAM. Y mínimo también 4 GB de almacenamiento en nuestra computadora. Para que SPS funcione sin problemas. Ahora nada más tenemos que esperar de que el programa se descargue. Para continuar con la instalación. Una vez descargado el programa. Vamos a tener que ir a la carpeta de descargas. Vamos a darle clic en mostrar carpeta. Y aquí tenemos el programa. Entonces vamos a ubicar el programa. Y damos clic derecho ejecutar como administrador. Vamos a darle clic ahí. Y nos abre la siguiente ventana. Vamos a darle clic en siguiente. Vamos a aceptar los términos. Clic en siguiente nuevamente. Nuevamente vamos a darle clic. Aquí podemos ver dónde se va a instalar el SPS. Damos clic en siguiente. Ahora sigue instalar. Y esperamos a que termine de instalar. En cierto momento nos va a aparecer el siguiente mensaje. Indicando desde que el programa necesita o va a necesitar reiniciarse. Entonces le damos clic en aceptar. Aquí vamos a esperar a que nuevamente la instalación continúe. Dependiendo de las características de su computadora. La instalación va a demorar más o menos. Yo he hecho algunos cortes en el video. Para que no dure tanto. Nos aparecerá este mensaje. Damos clic en finalizar. SPS es un programa que necesita ser reiniciado para que funcione correctamente. Como pueden ver aquí me aparece este mensaje. Que SPS debe reiniciar el sistema para que los cambios de configuración efectuados tengan efecto. En este caso lo podemos dar clic en sí o clic en no. Para poder reiniciarlo. Yo voy a darle clic en sí para que la computadora se reinicie. Una vez la computadora se haya reiniciado. Voy al icono de SPS y doy clic en abrir. Y espero a que cargue. Y la primera vez que abra SPS me va a decir que inicie sesión. Recuerden que nosotros nos hemos registrado con nuestros datos en la página web de SPS. Entonces en este momento simplemente vamos a tener que colocar nuestro usuario y contraseña. Para poder iniciar sesión. Aquí vamos a colocar nuestro usuario y en este caso es nuestro correo. Damos clic en continuar. Y ahora corresponde colocar nuestra contraseña. Existe la posibilidad de que nos salga este mensaje. Indicándonos que debemos colocar un código. Ya que para iniciar sesión con SPS no solo necesitamos tener nuestra contraseña. Sino también que necesitamos copiar un código único que se nos envía a nuestro correo. Cuando iniciamos por primera vez en un dispositivo. Entonces copiamos este código y pegamos nuevamente. Y ya con eso deberíamos poder iniciar sesión sin problemas en el SPS. Aquí sale un mensaje un poco raro pero no hay ningún problema. Ya SPS ha iniciado la sesión. Damos clic en permitir acceso. Si es que nos sale este mensaje el firewall de Windows. Y con eso como pueden ver ya hemos iniciado sesión. Tenemos 30 días para poder usar SPS de forma gratuita. Poder interactuar. Vamos a poder utilizar todos los recursos que viene integrado con SPS. Y creo que 30 días es más que suficiente para trabajar por ejemplo con estadísticas de nuestra tesis. Con estadísticas de alguna tarea o de algún trabajo que nos hayan dejado en la universidad. Eso es todo por este video. Gracias por ver el video. No se olviden dejar un comentario. Darle me gusta. Y compartir en las redes sociales para poder seguir creciendo y poder seguir haciendo videos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.